Buenas tardes, mi nombre es Miriam Miranda, Coordinadora General de la Organización Fraternal Negro Hondureña. Envío este mensaje a todas aquellas personas en primer lugar que se han manifestado desde el 19 de este mes de septiembre en solidaridad con el pueblo garífano, no con Miriam Miranda, sino con la lucha del pueblo garífano. A raíz de ese ataque que sufrí en un atentado para cegarme la vida, creyendo que con ese acto vamos a detener la lucha del pueblo garífano. Quiero agradecer profundamente la solidaridad nacional, el acompañamiento, acuerpamiento del pueblo garífano en primer lugar, el acuerpamiento de los movimientos sociales, las organizaciones a nivel nacional, de todos los sectores, mujeres, indígenas, obreras, campesinas, y del movimiento internacional, organizaciones internacionales que rápidamente respondieron, respondieron contundentemente para condenar ese atentado contra la vida de una defensora, una defensora que ha venido luchando por defender la vida del pueblo garífano, por construir otro país, convencidas que tenemos derecho a vivir mejor, convencidas que el pueblo hondureño merecemos cambiar esta historia de miseria, cambiar esta historia en la cual se nos ha condenado a vaciar los territorios, porque ese es el propósito, vaciar los territorios, irnos de este país para que sea entregado a los inversionistas, a los que pretenden quedarse con los territorios de los pueblos indígenas, de la hondureñidad. Creo que es importante decir que este atentado responde a una estrategia de callar las voces, pero también es una estrategia para que detengamos nuestra lucha, están totalmente equivocados o equivocados. Aquí no nos vamos a detener, lo dijimos claramente cuando asesinaron a Berta Casas, lo dijimos y lo vamos a seguir sosteniendo. Creo que es importante darnos cuenta que es necesario redoblar la lucha para liberar este país, liberar nuestros territorios, y el pueblo garífuna está siendo acechado y estamos enfrentando el tercer destierro para expulsarnos, pero también aniquilar al pueblo garífuna. La resistencia y lucha del pueblo garífuna a nivel nacional nadie la va a detener. Queremos ser enfáticos, enfáticas en eso. Vamos a seguir exigiendo nuestros derechos ancestrales territoriales y este atentado contra la vida de una defensora no nos va a detener. Reiteramos el agradecimiento al acuerpamiento que se le hace en la lucha al pueblo garífuna. No vamos a desaparecer jamás, porque Barauda y Satuyé se multiplican y se van a seguir multiplicando. Agradecemos la solidaridad, no podemos nombrar toda la gente que ha hecho presencia en este momento. Miles y miles de voces se han alzado a nivel mundial. Y queremos también decirles a nuestro pueblo garífuna que sigamos en pie de lucha, que nos movilicemos, que accionemos y que recuperemos lo que nos pertenece históricamente. Muchas gracias, pueblos garífuna, comunidades garífuna, mujeres, hombres que están ahí a pie de la lucha en todo el pueblo, garífuna, en todas las comunidades, y muchas gracias a toda la gente. Seguimos en pie de lucha, no vamos a seguir, vamos a permitir que se nos acalle la voz. Ese atentado del 19, amanecer 20 de este mes, no nos detendrá en lo que nosotros creemos y estamos convencidos que tenemos que seguir luchando por la vida del pueblo garífuna, por los territorios, pero sobre todo para seguir existiendo como un pueblo culturalmente diferenciado. Guagueira, guagueirale, 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 guagueirale.